hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches qué tal cómo están cómo andan qué tal cómo ha ido la vida después de tanto tiempo sin hacer vídeos sé que sé que hace tiempo que no hago vídeos que hago mayormente audios pero ya sabéis lo que toca lo que toca toca y a mí me tocó bueno buenos días buenas noches en mi caso porque son las 22 y 54 de la de la noche en las 11 menos 6 minutos y estoy en ubuntu como podéis ver mi nombre es yo yo fernández como seguramente estáis viendo ahí en el cuadradito este de youtube del youtuberismo y hoy os vengo a enseñar una distribución claro no lo otro después de tanto tiempo que no vídeos he perdido prácticas me parece a mí que he perdido práctica bueno ubuntu ubuntu 17.10 de nombre impronunciable para mí qué qué bueno aquí estáis viendo debo decir debo decir debo decir debo decir que el fondo pantalla me gusta al contrario que otro fondo aunque es más o menos lo mismo ese color naranja por así decirlo y bueno este oso hormiguero aquí lo que soy aquí que tiene dibujado pues me gusta me gusta bueno antes de decir muy bonito me gusta vamos con la noticia ubuntu 17.10 beta 2 disponible que hay de nuevo viejo bueno estamos en hoy oh my god ubuntu estoy viendo publicidad yo nunca veo publicidad porque siempre tengo siempre tengo activo algún bloqueador de publicidad no y debo decir que acabo de instalar ubuntu en una virtual box ubuntu 17.10 beta 2 y en que se ha lanzado prácticamente hace nada y no he tocado nada es decir está tal y como como viene no instalado ni quitado ni puesto ni ninguna otra cosa rara y vemos aquí la noticia en 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 de éste como se llame en un emigre junto en o my god ubuntu y bueno que dice que que ha salido está 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 beta 2 que no sé cómo se llama del nombre no lo pone por aquí no y bueno lo que nos presenta más o menos lo que nos trae no quiero nuevo en esta beta 2 de 17.10 pues hay de nuevo pues en todo esto que estáis viendo no dice que nuevo experiencia de escritorio genome un genome un poco un fenomen un poco digamos modesto vamos a decirlo así sencillo yo me enteros por ejemplo tengo un genome a tope a tope a tope de gama y si debo reconocer que el doc este de ubuntu estilo unity no me ha disgustado ojo yo en mi antergos lo tengo normal con das todo que pero si no me ha disgustado la verdad que no y bueno que dice que que dice que que bueno que el escritorio por defecto vendrá en ésta dice 17.10 el top bar el live hand dock es decir a la derecha es un doc en lo que esté de el doc este de un tú que nos presenta que la izquierda voy a bajar un poquito la música vaya que está un poquito alta ese creo que creo creo recordar que leí donde fuera que es un ford del das todo pero tocado por un tú para ponerlo a su estilo no qué más tenemos por aquí dice que por supuesto cosas que habían y unity ya no están en esta versión de un tú congéname por ejemplo por ejemplo ha desaparecido el global menú o global menú que a mí eso de verdad si me escuece porque a mí el global menú me gustaba el hud el humedado más o menos igual los escopes y el das el aquile de unity y el menú y el sonido el menú de sonido no pues ahora el de genomen que luego veremos y que más sea por aquí genómetro 26 viene con el último genómetro 26 con todas las cosas que traen de esta versión de de genomen o las características que el nuevo el nuevo la pantalla de bloqueo personalizada por un punto un poco fea a mí no me carga en virtualbox se me queda pantalla negro hasta que no clico sobre ella no no me aparece para introducir la contraseña en virtualbox ojo en lgdm lgdm y el integrator no está incluido usa gdm3 bueno también gdm que no me todo queda en casa que tenemos por aquí estos son en la pantalla de bloqueo pues que te aparecen las notificaciones como veis por aquí fecha y el core vir de que alguien te ha mencionado en twitter y el doc de ubuntu es decir él los chicos de ubuntu han personalizado el doc para que la el viaje el viaje de unity ajeno me sea menos no menos doloroso para los amantes de unity y qué bueno que usa guaylan y también incluye una sesión en xor por si guaylan nos falla no porque por ejemplo por aquí ubuntu 17.10 incluye x o sea un buy por defecto y si queremos cambiar a agua y la pase se hace aquí en la de esta consellam en la pantalla de lo que no en el botoncito este que hay aquí qué más tenemos por aquí qué más tenemos por aquí nuevas aplicaciones mueve los los controles de la ventana a la derecha si me ha descolocado un poquito estaba acostumbrado a la izquierda me gustaba más a la izquierda lo que es es pero bueno y la derecha de amistad se ha incluido rimos con un nuevo look yo no uso nunca rimox pero bueno ahí está diseño dice que si ahora hecha esto para acá que si estás esto para acá veis cómo se va pasa por debajo del doc del dash lateral antes en unity no me parece no bueno y al pasar se vuelve transparente que queréis que diga el cliente decoración de ventanas csd parece para lo menos aquí en firefox parece mejor integrado parece vamos a ver por ejemplo en nautilus con respecto por ejemplo a otros temas como 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 arc el que yo uso en antergos ni punto de comparación esto es más feo que que una nevera por todas las no comparado con arc en comparado con arc o comparado con adapta por ejemplo también no va mejorando algo respecto a otras versiones anteriores parece más integrado con él con la decoración lo botón parecen más integrados con la decoración de ventana pero es el tema el tema este que un tú no se lo quita no sé por qué pero chico págale a arco o dile al desarrollador del tema gt car 20 para acá y trabaja con nosotros te damos aquí una cervecita lo que sea y te adoptamos pero no me vengas con este tema tan feo de ubuntu que yo entiendo que quieran identificar su distribución con un tipo de valores pero ya ya como que cansa no como que ya esto no sé pero bueno sea como sea si se ve un poquito más integrado un poquito mejor no un poquito más bonito me gusta pero bueno esto se puede cambiar luego a nuestro antojo en que más tenemos por aquí en carna linux 413 muy bien muy bonita y ubuntu y un experiencia punto 17 punto 10 software centers y ojo importante importante no 32 bit iso ubuntu oficial la ubuntu oficial la ubuntu con no va a ofrecer imágenes 32 bits no va a ofrecer imágenes 32 bits nada esto no pasa con los sabores lubuntu subuntu en kubuntu edubuntu y otros sabores distintos a lo mejor linux min seguirá ofreciendo no lo sé pero la versión oficial la madre la de genomen no va a ofrecer 32 bits qué opino qué opino yo pienso en la gente que todavía tiene máquinas antiguas de hecho me lo han comentado en twitter estos días y los entiendo no entiendo que hay gente que no puede cambiar de máquina o que no le apetece o aunque tenga dinero y disponibilidad no quiere en tirar una máquina por el simple hecho de que sea simplemente 32 bits entiendo que haya ese tipo de gente y entiendo que que bueno que se puede molestar mi opinión personal ojo ha llegado el momento de jubilar a los 32 bits y como se jubilaron a los 16 bits pues ahora hay que jubilar a los 32 y cuando lleguen los 128 bits se asiente muchos años será hora de jubilar a los 64 bits esto es así ley de vida para cuando los 128 bits sean estándar ya no estaré vivo por supuesto pero bueno entonces que sintiendo mucho para toda esta gente que tiene equipos todavía 32 bits ha llegado la hora esto es así pero bueno ya os digo que yo entiendo entiendo que haya gente que que o no pueda o simplemente no quiera que no quiera comprar los otros equipos pues ya está pues está en su derecho no y aquí pues nos contaba muy linux también lo de los 32 bits no qué el punto deja atrás los 32 bits a partir de su próximo lanzamiento también comentaban aquí comentaban aquí que para equipos 32 y mejor los puntos ubuntu o ubuntu mate estas versiones estos sabores si seguirán ofreciendo 32 bits así que no todo está perdido además está debía y las otras quedan pocas distribuciones que que vayan a ofrecer 32 bits pero que lo haga un tú quita que lo haga un tú perdón quizás no sé se note más y duela más porque ubuntu es el espejo donde se mira el mundo el linux no la comodidad linux por ejemplo digamos caos caos nunca tenía 32 bits caos es una gran distro pero es caos llega donde llega chakra más manjar ojo con manjaros manjaros grandes ars bueno todos muy grandes pero no son ubuntu a nivel digamos a nivel comercial a nivel de marketing no son ubuntu entonces quizás al punto abandonar los 32 veis cree una una alarma no no sé si se note más no que si es otra distribución la que deja los 32 veis por lo que he dicho antes quizás ubuntu sea el espejo donde se mira el monolinos no la comodidad linux dicho esto yo creo que ya podemos cerrar aquí porque esto en virtual va como el culo la puse en virtual va digo si si va un poquito más pues la instalo en real pero bueno vamos a dejar aquí en virtual box y que tenemos bueno tenemos aquí el das el doc el das doc reconvertido esa notificación no es de ubuntu en ojo es de itunes así que echa para allá y bueno tenemos aquí en el en el de este y ahora salió el token de macos canal ya quédate tenemos en el como se llame en el doc tenemos firefox rimbox archivos el software la tienda ayuda y amazon el acceso tenemos rimbox que a mí nunca en verdad nunca me ha gustado pero si os digo que aquí si yo digo que aquí me echaría falta el globo el globo al menú que éste no es el de buntu que es el de macos pero bueno cerramos ruimos rimbox y bueno vamos a ver qué aplicaciones tenemos por defecto beta 2 ojo que todavía se puede meter más o quitar cosas o meter cosas tenemos pues actualización amazon aplicaciones de archivos calculador calendario estadísticas editor de texto configuración thunderbird cheese teclado libreoffice la suite completa en firefox y remima no sé no tengo idea de lo que es estos en todas vamos a la página número 2 el ritmos lo de las fotos soft google simple scan esto supongo yo será sinactis supongo extens utilidades transmisión terminal software idiomas vídeos y bueno dentro de utilidades tenemos todas estas cosas no dentro utilidades toda la que está viendo por aquí el monitor sistema vamos a ver y también en la herramienta de discos de genoma vamos a ver cómo está la cosa de consumo no bueno recursos y uno como en un giga en una virtual box ojo no está mal no y bueno pues esto son más o menos las aplicaciones que traen no muchas no luego ya de repositorios de repositorios podemos instalar todas las que queramos porque ya sabéis qué que en Ubuntu pues los repositorios son extensos y hay mucho software a nuestro alcance en la barra a estas de escroba parecen más finitas parecen mejores vamos a tirarle aquí un name un name a ver qué me dice 413 0 compilación 12 y bueno 64 yo quería ver la versión de genome donde se mira donde se ve no lo recuerdo y bueno cerramos aquí y vámonos al menú que esto sí ha cambiado el clic derecho al escritorio pues tenemos lo de siempre que apretar nueva mantener alineado seleccionar todo organizar por nombre cambiar fondo y abrir terminado lo de los fondos ahora veremos si picamos aquí arriba a la derecha vemos el típico menú de genome normalitos y muchas cosas agregadas y nos vamos ya a la propia configuración y como veis en la configuración de genome ha dado un cambio radical totalmente drástico supongo yo que será en 326 porque como todavía no me ha entrado en mi antargos no está en los repositorios de ARP pues no he podido verlo entonces no lo he visto todavía así que ya me diréis en los comentarios si queréis si es así que viene en 326 o es que Ubuntu lo ha puesto así yo no lo sé ya me lo diréis bueno y ahora tenemos aquí en todo por categorías a la izquierda en una fila en vertical y según vayamos según vayamos pues nos irán apareciendo aquí a la derecha vamos a ensanchar inalámbricas no tengo nada en bluetooth tampoco tengo nada en fondo tenemos de fondo y de pantalla porque lo mismo si picamos aquí pues nos aparece una nos aparece en una selección de fondos algunos más bonitos o más feo pero bueno en el doc pues podemos activar que se oculte automáticamente cambiar el tamaño de los iconos o iconos queda muy feo pequeñito como mejor que en 48 no sé por qué siempre y el posición pues la posición por ejemplo está a la izquierda vamos a ponerlo abajo veis aquí parece Windows 10 y lo vamos a poner a la derecha una derecha no no pega será porque estamos acostumbrados a la izquierda será será y por eso bueno notificaciones pues ponemos podemos activar y desactivar las notificaciones emergentes la pantalla de bloqueo y las aplicaciones que nos van a lanzar notificaciones buscar para buscar cosas buscar en archivos calculadora calendario contraseña software y terminado región e idioma español España España y español en el teclado no acceso universal todo aquí muy bonito esta forma de presentar ahora la configuración cuentas en línea pues tenemos para Google Facebook 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 Microsoft Flakir yo creía que Flakir Flakir creía yo que Flakir estaba muerto porque Foxquare exchange y server multimedia privacidad pues podemos a nuestro gusto ¿no? configurarla encender o apagar a nuestro gusto compartición nombre de equipo pues para comprar para compartir está desactivado ¿no? sonido tenemos aquí pues salida entrada efectos y aplicaciones está bien está muy bonito ¿no? y además tenéis una casilla de verificación para permitir en más del 100% supongo yo que esto estarían anteriores no sé no recuerdo energía energía positiva energía pues apagar la pantalla vamos a ponerlo en 15 minutos ¿no? y en el suspender y apagar en red tenemos la conexión de red pues cableados y supongo yo que si le damos a esta ruedita se nos abrirá el menú con las DNS etcétera etcétera las IP locales etcétera dispositivos no tengo impresora así que no me sale nada en el dispositivo aparte impresora tenemos el teclado tenemos el ratón y panel táctil pantallas soportes extraíbles tableta Wacom y color y si nos vamos a detalles aquí está Ubuntu 17.10 no me pone que versión de Genome canallas canallas y bueno aquí lo anéis Ubuntu así está Genome 3.26 estoy ciego madre mía 3.26.0 ok yo en sí lo que hice fue lo que hice fue actualizarla antes y se actualizaron dos otras paquetes simplemente ¿no? desde el gestor de actualizaciones propio de Ubuntu gráfico vamos a tirarle un APT por aquí por aquí que te veo y ahora le vamos a tirar un update a ver qué pasa por aquí si hubiera alguna 1681 kilobytes por segundo fibra óptica en los pueblos queremos queremos ya fibra óptica en los pueblos esto es un sin vivir esto es descargarse a un mega nada más simplemente esto no hay derecho ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué señor? ¿por qué? bueno que lento va esto todo ¿no? y ahora le tiramos un update ¿qué dije antes? un date y ahora un grade exactamente a ver si hubiera ¿no? no hay nada ¿no? bueno pues no hay nada APT le damos mo para casar la vaquita ¿cómo se muere hoy? pues claro que sí y bueno yo creo que esto más o menos es el lo que puedo enseñar ¿no? de la beta 2 es decir un 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 genome un poco maqueado mínimamente si está bien integrado el doc con el fondo de pantalla aquí el relojito en el medio lo que no he visto es la herramienta de de TweetTall ¿no? ¿no viene o es que yo no lo he visto? vamos a ver Quick no viene ¿no? ah retoques de genome sí ok muy bien vamos a ver esto ¿esto qué es? retoques ah que no viene instalado hay que instalarla vamos a instalarla entonces a ver qué pasa bueno vamos a instalarla Ubuntu 17.10 que no sé el nombre lo que sea se llama y y no sé no me he informado pero qué qué barbaridad de de vídeos estoy haciendo qué vergüenza que no sé cómo cómo se llama el bicho bueno sé que es 17.10 y nos vamos a las extensiones pues no hay ninguna Ubuntu FP Indicators está desactivada y Ubuntu Doc está desactivado también pues aquí pone que que está aquí ¿no? pues no sé apariencia aplicaciones al inicio barra superior energía positiva escritorio extensiones tipografías ventanas se podía poner esto se podía cambiar a la de esto como se llame ah aquí se puede cambiar pero esto es la herramienta Unity se pone izquierda ay qué bonito ahora sí esto es otra cosa ¿no? ahora aquí a la izquierda por ahora queda feo con con la flechita estas no sé no sé vamos a ponerlo a la derecha bueno entonces ahora no está ni la derecha ni en la izquierda ahora se ha quedado totalmente ahora sí al abrir esto ¿no? que bueno simplemente Ubuntu 17.0 17 17.10 un primer vistazo de lo que trae de lo que de cómo es una Ubuntu Genome es la primera vez que pruebo Ubuntu Genome desde que va a venir con Genome y bueno con sus cositas sus cositas más o menos Beta 2 no sé cuánta Beta va a haber va a haber más supongo yo que ya no habrá más Betas irá una RC y después la final no estoy al día del calendario de 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 Ubuntu y me y me quedo ya para despedirme me voy a ir ya que si no me pegan Ubuntu 17.10 ¿cómo se llama? el nombre por dios para saberlo simplemente que estoy con esas inquietud Artful Artful Artwork joder qué nombre madre mía señores de Ubuntu Artful Artwork Artful bueno ya hablamos AA por las iniciales AA Ubuntu AA como las pilas alcalinas AA así que bueno nada más chicos y chicas que aquí lo dejo ya habéis visto más o menos por encima Ubuntu 17.10 AA con Genome Beta 2 y os convido mañana a no perderse mañana traigo una súper invitada al Samorejo Geek Podcast una chica linuxera total 100% 1000 por 1000 millón por millón una chica que seguramente os dejará sorprendidos 2 así que no no os despistáis mañana sobre la tarde noche cuanto que edite el podcast lo subiré y seguramente más de 1 y más de 2 y más de 3 se quedará con la boca abierta en Samorejo Geek Podcast solamente me voy chicos y chicas Joyo Fernández salmarejogeek.com arroba joyo 300 en twitter Salmarejo Geek y Salmarejo Geek Audio mis dos canales en telegram y nada más esto ha sido todo chao chao